Episodio especial dedicado a los GPT, esa especie de chats personalizados de ChatGPT Plus que puedes crear tú mismo, que tiene su propia tienda en OpenAI y que vamos a desgranar aquí. Soy Antonio Cambronero y esto es Hecho con Bloques. Como ejemplo de GPT puedes crear uno para traducir y resumir artículos. Este post de Josh Velasco, que no quiere ser programador de WordPress, podría quedar de esta manera que ves aquí. Esta página tiene un enlace público, no se ha iniciado sesión todavía en ChatGPT Plus, pero pertenece a una conversación realizada con este GPT que, decía, puedes crear tú mismo de manera muy sencilla. El poder compartir conversaciones de ChatGPT Plus con este GPT o con otro cualquiera similar abre nuevos horizontes en la manera de compartir contenidos y en el blogging. En el vídeo anterior de los vídeos del sótano habíamos visto qué es un GPT dentro de ChatGPT Plus, la versión de pago de este sistema de inteligencia artificial de OpenAI. Habíamos visto qué era un GPT, para qué podíamos usar un GPT más o menos, habíamos visto algún ejemplo y en este vídeo vamos a avanzar un poquito más para ver cómo crear nuestro propio ChatBot personalizado, un GPT. En los vídeos del sótano, una serie de vídeos que publicamos en BlockPocket, teníamos o tenemos un vídeo con la introducción qué es un GPT y otro, que es este, que mostraba aquí el inicio, en el que se explica cómo crear un nuevo GPT. Te remito a esa publicación de BlockPocket.com y en este vídeo, de hecho con bloques, vamos a continuar viendo algunos detalles importantes de los GPTs. Aquí tienes qué es un GPT, tienes la interfaz de los GPTs dentro de ChatGPT Plus y lo que puedes hacer en esta versión de pago es, además de ejecutar los chats con los modelos GPT4 y GPT4O de pago, puedes crear estos ChatBots personalizados. En el diagrama este que te estoy mostrando, en la parte superior, puedes ver dónde está el botón para crear los GPTs y dónde está la gestión de tus GPTs. La creación de GPTs puede ser de forma asistida, mediante la inteligencia artificial de ChatGPT o puede ser manual, configurando tú todas las secciones y apartados que te ofrece la interfaz de creación de un GPT. Cuando iniciamos sesión en OpenAI, la página que habíamos visto antes, esa página pública con una conversación realizada con un GPT se ve de esta manera, se ha modificado un poco y ya vemos que abajo, en vez del botón para iniciar sesión, tenemos el botón para comenzar con el GPT, que en este caso se denomina asesor de resúmenes, y es un GPT que puede ver cualquier usuario que tenga ChatGPT Plus, que tenga acceso a la versión de pago de ChatGPT. Ese ChatBot personalizado llamado asesor de resúmenes se puede buscar en la página de GPTs. Hemos llegado a ella haciendo clic en Explora GPT y en la caja de búsqueda podríamos teclear asesor para ver cómo aparece el asesor de resúmenes en la lista de GPTs disponibles. ¿Pero qué sucede? Como estamos viendo aquí, hay muchos GPTs que empiezan por asesor. Aquí podríamos ya empezar a pensar qué es lo que hay que hacer para que cuando alguien busque en el buscador un GPT aparezca en los primeros lugares. Eso nos recuerda un poco al posicionamiento en buscadores, al SEO. Aquí también tendríamos que poner un nombre apropiado con una palabra clave, en la descripción quizás también, y podríamos pensar en diversas técnicas y tácticas para poder posicionarse bien. Pero bueno, eso sería cuestión de otro vídeo. Y si seguimos tecleando y sabemos el nombre, pues nuestro asesor de resúmenes aparece aquí. Solamente tendríamos que hacer clic para ver, digamos, una vista previa, quién lo ha hecho. Aquí podemos poner enlaces, como el enlace a nuestro blog, a blogpocket.com, el enlace a Twitter. Esto lo vamos a ver en este vídeo un poco más adelante. Vemos unos apartados que son los denominados iniciadores, que son como ayudas para que puedas empezar a chatear con este GPT. Esto, en realidad, también nos recuerda a los botones típicos que puedes ver en una página web, en un sitio web. Por lo tanto, además de una ayuda para empezar a conversar con este chatbot, podríamos pensar que estos iniciadores son algo así como los botones de un sitio web. Y pensando así, podríamos construir los GPTs pensando en esto, una ayuda más para el usuario. Bien, ¿qué funciones tiene este GPT? Tiene la posibilidad de crear imágenes y de navegar por Internet. No tiene valoraciones, en este caso. Y un botón para empezar el chat. Si hacemos clic en ese botón, pasamos directamente ya al GPT. Este GPT solo se puede ver así si has entrado en OpenAI. Y aquí podríamos ya empezar a chatear. Decía que hay una serie de iniciadores. El primero que vemos aquí es, resume este artículo usando SCQA, SCQA, bueno, SCQA es un modelo de una técnica de comunicación que es la pirámide de Minto y que nos da el resumen de una determinada manera, como hemos visto antes en la página de ejemplo de ese post que hemos traducido y resumido. Y aquí podríamos decir, bueno, pues hacer clic en este enlace. Como no hemos proporcionado la URL, pues no dice nada, no hace el resumen. Vamos a obtener ese enlace del post que habíamos visto antes de Josh Velasco, ese mismo post, y vamos a teclear el enlace para, o a proporcionar el enlace, para que el GPT ahora sí nos dé el resumen en ese formato, en el formato de la pirámide de Minto, que se trata de establecer una situación, una complicación, plantear una pregunta y dar una respuesta. ¿Cómo podemos referenciar GPTs de terceros o de nosotros mismos desde una conversación con ChatGPT Plus general? Es decir, ¿cómo podemos hacer llamadas a GPTs? Estamos ahora mismo en un chat nuevo de ChatGPT. Vemos aquí, tenemos la versión nueva del modelo 4 Omnicanal y sabes que aquí puedes elegir si tienes la versión de ChatGPT Blues entre la nueva versión, la 4 o la 3.5. Pero lo que quería contarte es cómo se referencian los GPTs, ¿no? Pues con la arroba. Utilizando la arroba podemos decir que resume el artículo, el de antes, el mismo de Josh Velasco, resume el artículo URL con arroba asesor de resúmenes. Vemos que aquí simplemente dando el arroba aparecen los GPTs que he utilizado, los últimos que he utilizado, pero podría buscar cualquiera, tanto mío como externo de un tercero. Y bueno, pues si tecleo o hago clic en asesor de resúmenes, este artículo se va a resumir con el asesor de resúmenes. Así que simplemente tengo que lanzar el GPT para ver que se ofrece, o se me proporciona el resumen mediante la pirámide de Pinto con el modelo SQCA y del post de Josh Velasco, como antes habíamos visto. El resultado es el mismo. Vamos a ver otro ejemplo. Por ejemplo, en este caso vamos a utilizar un GPT de una empresa que se denomina AI Tools, que tienen una página estupenda, AI Tools Report, y una newsletter no menos maravillosa. Este GPT que se denomina Ingeniería de Prom, realiza eso, una mejora de los Prom. Los Prom, como sabes, son las indicaciones que se le dan en un chat para iniciar o para conversar. Y lo que le vamos a decir es que escribe un Prom mejorado de... Vamos a poner entre comillas el Prom sin optimizar. Escribe un resumen general de lo que significó la literatura del siglo XIX. Vamos a ver si tecleamos bien la I mayúscula. Y le vamos a decir que queremos esa mejora de este Prom, un Prom muy simple, pero que lo haga con un GPT externo. Para eso utilizamos la arroba, aparecen los Prom que hemos utilizado. Entre ellos está este de Ingeniería de Prom, pero si no para decirse lo podríamos buscar aquí. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a realizar esta mejora del Prom con este GPT. A ver qué nos dice. La magia de la inteligencia artificial se pone a funcionar. El Prom mejorado nos lo escribe aquí. Podríamos copiar el código. El Prom mejorado es que escriba el resumen detallado sobre la literatura del siglo XIX, incluyendo los principales movimientos literarios, autores destacados, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a copiar el código. Lo bueno de este GPT es que explica el Prom mejorado, tiene más claridad, hay más contexto, el lenguaje es conciso, tiene una estructura determinada, te da un ejemplo de uso y lo hemos copiado al portapapeles. Vamos a cerrar este GPT y vemos a la izquierda que se ha guardado, en la columna correspondiente se ha guardado este chat. Lo vamos a borrar, hacemos clic en el botoncito de los tres puntos suspensivos de opciones y eliminamos. Este es un chat nuevo. Vamos a pegar lo que teníamos en el portapapeles. Es un nuevo Prom, pero este Prom es mucho mejor que el que nosotros habíamos puesto. Y este GPT de Ingeniería de Prom hace eso. ¿Para qué sirve mejorar los Prom? Para obtener mejores resultados. Hay una aplicación práctica muy útil que es la de generar Prom con este GPT u otros similares para emplear luego en herramientas de generación de imágenes. La generación de imágenes requiere, para que el resultado sea de calidad y bueno, pues requiere que las indicaciones sean claras, concisas, detalladas, etc. Entonces podemos utilizar este mecanismo para generar los Prom que luego pondremos o escribiremos en herramientas de generación de imagen. Pero en este caso, que lo hemos querido hacer para mejorar un Prom que nos dé el resumen de la literatura del siglo XIX, pues lo hemos hecho así. Así que nada, ejecutamos este Prom y el GPT de terceros con la arroba nos da un resultado fantástico, muy detallado, que seguramente si hubiésemos utilizado el Prom sin optimizar, pues nos hubiese dado seguramente un resultado menos conciso, menos claro, menos detallado. Todas las conversaciones realizadas en ChatGPT+, incluyendo las conversaciones con GPTs o usando GPTs, se pueden compartir públicamente haciendo clic en este iconito de compartir chat y ahí aparece un menú en el que previamente se puede crear el enlace. Ahora aquí aparece directamente el botón de copiar enlace porque ya lo habíamos creado previamente. Pero si copiamos el enlace, luego podríamos compartirlo vía redes sociales, vía tu blog, como quieras, por email, o simplemente pegando en la barra de direcciones del navegador para ver esa página que ya habíamos visto al principio con la conversación. En este caso, la literatura del siglo XIX, movimientos de autores, el resumen, etc. Vemos el botoncito de comenzar con ChatGPT porque ya hemos iniciado sesión y si no, veríamos aquí el botón de iniciar sesión. ¿A qué te ha gustado este episodio dedicado a los GPTs? Chats personalizados, conversaciones, chatbots, inteligencia artificial. Estamos dedicando mucha información, muchas publicaciones en blogpocket.com a la inteligencia artificial. Creemos que esta tecnología va a ser muy útil si se utiliza bien. Por supuesto, en BlogPocket creemos en un uso ético y responsable de la inteligencia artificial. Tenemos un manifiesto que puedes leer. Y como siempre, nos despedimos. Solicitándote que te suscribas a blogpocket.com, email, rss, fediverso. Pero también subimos el vídeo una semana después a YouTube. Ahí puedes activar la campanita para no perderte nada. Te hablo encantado como siempre Antonio Cambronero. Te veo en un próximo episodio de Hecho con Bloques. Saludos cordiales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!